Hola, mi nombre es Luis Alfaro de Grupo Innovidad. Hoy les venimos a hablar de qué es innovación. La innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No solo hay que inventar algo, sino también introducirlo en el mercado. Un ejemplo de innovación tecnológica fue la energía eléctrica, la cual se desarrolló en la conocida como la guerra de las corrientes, donde se enfrentó Nikola Tesla con su corriente alterna contra Thomas Edison con su corriente continua. El producto de Tesla era por un gran margen superior al de Edison, pero Edison tenía mejores habilidades empresariales, y en su momento se logró quedar con los inversores y se le atribuyó la invención a su nombre.